Hola, mi nombre es Mónica Salas, cofundadora de Marawi. Marawi nace en el 2018 inicialmente bajo una modalidad virtual. Siempre nació con un propósito de llevarle bienestar a las personas. Al programa Crece llegamos a través de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio nos contactó para realizar la postulación a través de un formulario, llenamos todos los datos, la solicitud de inscripción realmente fue muy fácil. Y ya más o menos como al mes nos enviaron la notificación con todo el cronograma de que habíamos salido beneficiados y fue súper fácil participar. Los mayores beneficios de pertenecer al programa han sido el acompañamiento que hemos tenido por parte de la Cámara de Comercio, tanto a nivel individual, porque las asesorías individuales fueron súper completas, cogieron de fondo todo lo que es nuestro proyecto, lo que es nuestra empresa, qué le hacía falta, en qué nos podíamos consolidar más. Y los talleres grupales también han sido muy completos, entonces han sido muy buenos los resultados hasta el momento. Lo que más destacó del programa ha sido la organización. Me parece que han sido muy cumplidos con todo lo que planearon desde el principio, muy respetuosos con nuestro tiempo, porque realmente destinar el tiempo de estar cada 15 días en una capacitación de cierto tiempo no es fácil, pero han sido muy cumplidos, el acompañamiento siempre están ahí recordándonos. Los aprendizajes más valiosos que he adquirido durante el programa han sido ver el potencial de Marawi, ver el potencial que tenemos de llevar nuestro propósito a muchas más personas, de crecer. Creo que el estructurar muchas cosas que teníamos desordenadas, porque realmente cuando nos lanzamos al mundo del emprendimiento no sabemos muchas cosas. Me parece que han sido muchos aprendizajes, pero el más valioso es que del orden y de estructurar un plan que realmente nos pueda llevar a ese objetivo, nace el éxito de nuestro negocio. Entonces realmente estas iniciativas son muy importantes para que las personas se animen también más diría yo a emprender, pero con un acompañamiento, que vean que no están solos, sino que realmente las instituciones que tienen la capacidad de apoyarnos lo hagan para que también estimulemos como el crecimiento de nuestro país. Creo que el programa Crece ha transformado mi negocio porque realmente nos dieron un norte, nos dieron un norte hacia donde queremos llegar y nos ayudaron a estructurar el paso a paso.